¡Vamos arriba! ¡Vamos, me contamos! ¡Vamos arriba! El Fue Rique, para los que no saben, es lo que tiene las mujeres abajo de la cintura y arriba de la rodilla, o sea, todo esto que está aquí. ¡Caballeros! ¡Que traen a su mujer también los ojos a la novia también! ¡Y lo vamos y saben! ¡Fue Rique! ¡Vamos, vamos! ¡Que traen a la mujer! ¡Que abrase! ¡Que braven! Yo tengo migaia, ¡Voluta! Elas lo movió mejor que todas ellas, vengan en el rato. Niños. Los niños son cero, las manos se arreglan. Los niños son cero, las manos se arreglan. Los niños son cero, las manos se arreglan. ¡Los niños son cero! ¡Vuelve, los cinco, veis, veis! ¡Los, totos, os bottones! ¡Los, totos! ¡Nos!! ¡ibanos a los niños! ¡ Vice-Titanos a los niños! ¿Ahora qué más? Ahora qué más los hombres? ¿Qué? No hay mujeres. ¡Hay contra de hombres! una U para los pinches hombres oye como no hay hombres estamos nosotros vamos a hacer un pequeño esfuerzo nosotros pero antes porque no usted la paz arriba porque no usted la paz arriba yo mi por favor para que vean lo poquito que quedó este es un parte de España y lo vamos a decir que rey feliz y se ve rey feliz y se ve que se acaba 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 y se ve que se ve que se acaba No, 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 no. Si arriba la mujer es. Y nos vamos con otro tema que dice más o menos así. Aquí quédense para que lo vayan en el estado. Y esta es la música de mi pie y de la mamacita. Ella saca, vamos así. Vamos a ver la maraca, mujer. Vamos a ver la maraca, mujeres. Mueve, mueve, ¡a mover la baraca! Acá pongo así con cariño, acá pongo guerrero ¡Au! Mueve, la baraca mueve Mueve, la baraca mueve Mueve, la baraca mueve Mueve, la baraca mueve Ustedes no se quita todavía ¿Qué son las maracas? se preguntarán ¿Qué son las maracas? caballeros se preguntarán ¿Qué razones? no, ¿qué hacen? no ¿Qué razones? no, las maracas son dos de dos razones que tienen las mujeres al frente Y que les encanta mover la lengua Así que mujer, ¡a mover la baraca! Mueve, maraca, maraca mueve Mueve, la baraca mueve Mueve, maraca, maraca mueve Mueve, la baraca 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 mueve